¡Adiós! ¡Adiós! Felicidad, la lucha y la tierra son nuestra nueva, nueva libertad Ríe permanentemente y sueña sin esconderte Me cunda la verdad es consecuente, manifiesta tu derecho Te prende, sea fuerte, no dejen que te lleven No crean sus falacias, de sincero nada tienen Y dile ya a tu gente, que canta el rey Ríe permanentemente y sueña sin esconderte Me cunda la verdad es consecuente, manifiesta tu derecho Te prende, sea fuerte, no dejen que te lleven No crean sus falacias, de sincero nada tienen Y dile ya a tu gente, que ya está al frente Y organiza tu historia, te felicita La hierba y la tierra son nuestra nueva, nueva libertad Ríe permanentemente y sueña sin esconderte Me cunda la verdad es consecuente, manifiesta tu derecho Te prende, sea fuerte, no dejen que te lleven No crean sus falacias, de sincero nada tienen Más gente, dile ya a tu gente Que ya está al frente Te neye saidulere, neye doubte Neye, doe, niye, ooo, niye, ooo, niye, ooo, niye, ooo, niye, ooo, niye, ooo, niye, ooo rope chak ¡Gracias!